Las fiestas populares de verano en el municipio de Medialuna dedican las actividades de este fin de semana al líder histórico de la Revolución Cubana en el 97 aniversario de su natalicio. La presentación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, la banda de conciertos, los mariachis, todas conquistas de la Revolución. En homenaje a nuestro comandante vamos a tener actividades para los niños en la Plaza de la Cultura y se va a desarrollar una revista cultural de sábado para domingo también para homenajear a nuestro líder, a nuestro soldado mayor, nuestro comandante Fidel Castro Ruh. El programa se extiende hacia las comunidades e instituciones con el movimiento de artistas aficionados a las diferentes manifestaciones, agrupaciones locales y el taller literario Roque Dalton con lo mejor de sus creaciones para el esparcimiento del pueblo durante la etapa estival. Este verano ha tenido una intención, es entrar a nuestras comunidades y lo hemos logrado. Se han creado, en cada comunidad se han creado brigadas artísticas, es decir, porque estamos trabajando con los endógenos para llegar a todas las comunidades. Estamos trabajando con la guerrilla 50 aniversario de la Brigada José Martí y la Brigada Soño y Fantasía de la Casa de la Cultura, haciendo extensiones a las comunidades de aquí de Cabecer y a comunidades de la zona rural. También hemos tenido en cuenta el centro penitenciario de San Ramón también como parte de la atención que debemos dar a nuestros reclusos, a nuestros internos. También tenemos en cuenta a las instituciones de salud como hogar de ancianos, casa de abuelos, hogar materno, sala de pediatría, sala de hospitalización. La cultura medialunera invade por estos días parques, plazas, áreas recreativas como la playa, el complejo recreativo de piscinas, muestra de cuánto se puede hacer para el disfrute del pueblo trabajador durante los meses de verano. Vamos a tener en la Plaza de la Cultura a la agrupación Intempo, la Década, que es una conquista de nuestro municipio. También se va a estar presentando en el Parque Maceo el órgano Hermanos Contreras, como parte de la Matiné, con la agrupación Yacaré de Bayamo. También vamos a tener a la agrupación Fiberson en el área de la playa Matiné con el Grupo La Nueva Fuerza, que es nuestro grupo criollo también, una conquista de nuestro territorio. Va a estar Renovación Vallenata en la parte de allá de Punto Nuevo, que es el Consejo Popular número 8. Vamos a tener también el órgano El Mulato Oriental en la Comunidad de Las Cruces, dos días. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.